¿Es verdad que existe el purgatorio? Déjame te cuento una verdad que Satanás no quiere que sepas, porque él no quiere que pidas por las almas del purgatorio, igual como muchas personas protestantes, pero esto está en la palabra de Dios. Vas a mirar en Segunda de Macabeos, capítulo 12, versículo del 42 al 45, cómo el heroico San Judas mandó ofrecer dos mil monedas de plata, a ofrecer en sacrificio por los pecados. Mandó pues a ofrecer el sacrificio de expiación por los muertos para que quedaran libres de sus pecados, y esto lo puedes encontrar en la palabra de Dios. Es verdad, es una enseñanza verdadera, que el demonio no quiere que sepas. También muchos protestantes dicen que ya muerto se acabó todo, que ya no pasa nada. Pero la palabra de Dios nos dice, en San Mateo 12, 32, que al que calumnia al Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que calumnia al Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. Entonces, cuando mueras, vas a seguir viviendo, algo que el demonio no quiere que sepas. Por eso San Pablo, queridos hermanos, nos dice, en Primera de Corintios 3, 13, Un día, se verá el trabajo de cada uno, se hará público en el día del juicio, cuando todo sea probado por el fuego, el fuego pues probará la obra de cada uno. Esto pasará cuando Dios nos llame a su presencia, en el juicio, ahí vamos a ver si la obra va a sobrevivir al fuego. Si lo que has construido resiste al fuego, serás premiado, irás al cielo, pero si la obra se convierte en cenizas, tendrás que pagar. Se salvará, aquí viene donde habla del purgatorio, pero como a través del fuego, la purificación, a esto nosotros llamamos el purgatorio, a la purificación, la persona va a purificar su alma de todo pecado, porque al cielo nada entra manchado. Esto lo vas a encontrar en Apocalipsis 21, 27, así es, queridos hermanos, y para terminar, en San Mateo 5, 25, nos dice, Trata de llegar a un acuerdo con tu adversario, mientras van todavía de camino al juicio, o prefieres que te entregue al juez, el juez a los guardias que te encerrarán, en la cárcel. En verdad te digo, no hay mentira, no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. Esto es sobre el purgatorio, porque por ello sí podemos pedir. Hay que pedir por las almas del purgatorio, que el Señor tenga misericordia y que pronto puedan gozar de la gloria celestial. Así que esta enseñanza está en la palabra de Dios. No te dejes engañar, busca la verdad en la Biblia, no vayas siguiendo a un pastor mentiroso. Bendición.